Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a IAGUA esta oportunidad. Como ha dicho Agueda, pertenezco a la empresa Census. Llevamos más de 170 años en el sector de la medición y nos dedicamos a lo que es el tema de medición, sistemas, sistemas, soluciones informáticas e integradoras de información obtenida a través de la medición. A la vista de todo lo que llevamos a lo largo del día, está claro que todos los presentes y todos los que hemos pasado y seguiremos pasando por aquí, formamos parte de un mismo puzzle. Y el objetivo final es una gestión lo más eficiente posible de un recurso tan vital como es el agua. Ahora, al hilo del nombre de la jornada, vamos a hablar de las Smart Water Network World. A la hora de decir cómo definirla, esto empezó en un vehículo, en un pequeño vehículo, que se llamaba de una determinada manera y ahora todo es Smart. Todo lo que nos rodea es Smart. Desde Census, la definición, digamos, más simple que podemos establecer es la que aparece ahí en el slide, ¿no? Como un conjunto de diferentes productos, soluciones, sistemas, integrados, que van a facilitar el día a día de las empresas de gestión, ¿no? A través de que permitan una supervisión, un control mucho más eficiente, mucho más real, más óptimo, de distintos aspectos de las redes de distribución, sobre todo utilizando datos de valor añadido. Pero a su vez es necesario el uso de información y de herramientas que faciliten lo más importante, la toma de decisiones. A partir de este punto, Censu, en un momento determinado, decidió, oigamos a nuestros clientes, preguntémosle. Hicimos una encuesta a más de 180 empresas de gestión de abastecimiento repartidas por los cinco continentes y todos nos decían lo mismo, falta de información, en caso de tener la información multitud de datos, y un aspecto muy importante, la interrelación entre soluciones tecnológicas. Frente a esto, indudablemente, la opción técnica, la Smart Water Network, que permita esa integración de distintos datos de valor que podamos encontrar en la red. A la vista de esas encuestas, se nos transmitió, que podríamos hablar de cifras ya concretas, que se puede llegar a un ahorro de 12.500 millones de dólares anuales por la implementación de una Smart Water Network, estableciendo que los campos de actuación deberían de ser estos cuatro. Mejoran la gestión de fugas y presión, optimización de estrategias financieras, como ya hemos oído esta mañana, simplificar operaciones rutinarias y de mantenimiento en redes, y una gestión más adecuada a los días en que vivimos, en lo que es el tema de la calidad del agua. Como vemos, estos cuatro pilares son los que sostentan las tomas de decisiones para el establecimiento de una Smart Water Network. En el tema de gestión de fugas y presiones, todos nos decían lo mismo. Hay una política reactiva, o sea, no se actúa prematuramente, no se actúa previamente. En el momento que se ve una rotura de una conducción en una vía pública, se actúa. Hay planes, según qué tamaño de empresa, planes de controles de fuga, de posibles roturas, pero solo a nivel de distribución. Pero, ¿qué ocurre a partir de las ramificaciones hasta casas de la señora María? A mí me gusta utilizar mucho la señora María o la casa del amigo Pepe, ¿no? Me da exactamente igual. Hay que abarcar toda la red de distribución, desde el inicio de la cabecera hasta el abastecimiento del ciudadano de turno. Todos nos comentaban que, bueno, que era difícil obtener información de cuando se producía esa fuga, sobre todo si eran fugas en el interior de las viviendas. Indudablemente, cuando estamos hablando de fugas por pérdidas de agua, hablamos de fugas aparentes, no aparentes, de rotura de conducciones, estamos hablando de unos gastos que anualmente son unos 9.600 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones son en gasto de agua, pura y dura. 1.000 millones de gasto energético en reposición de esa agua que se pierde y 600 millones de dólares, estaríamos hablando en productos químicos del agua perdida. Indudablemente, si la solución es tener información, por la necesidad principal es, vamos a buscar soluciones de instalación de sensores en distintos puntos de red, tanto de flujo como de presión, tipo flujo como sensor estático hiper de sensus, que de forma inmediata, si detectan una fuga, transmiten la información y se puede actuar de forma proactiva y no reactiva a la espera de que se produzca o se vea esa fuga. Si realizamos esta actuación de mejoras, nos dijeron, y este planteamiento es real, que con una reducción solo y exclusivamente de un 5% de las fugas que tenían y del 10% de las roturas se podía conseguir un ahorro de 4.600 millones de dólares. Tengamos presente que hay empresas en las que se entrevistaron que tenían pérdidas en torno al 40% en distribución de red. En España estamos, como todos sabemos, en torno al 25%, pero vemos que el ahorro es importante. El siguiente pilar era el tema de la gestión de activos. Todas las empresas de abastecimiento se enfrentan al deterioro continuo de las redes. ¿Qué problemas se encuentran? Pues que hay un abismo entre los recursos financieros necesarios para realizar inversiones y los recursos financieros disponibles. Hay que establecer soluciones en donde esa brecha se acerque cada vez más. Más de un 50% de las empresas encuestadas nos dijeron que eran incapaces de establecer planificaciones proactivos de inversión para evitar roturas en sus conducciones. A través de una Smart Water Network se puede llegar perfectamente a la integración de soluciones y el uso de herramientas dinámicas, como hemos escuchado esta mañana, de activos financieros que permitan una gestión más eficiente de los pocos o muchos recursos que se tengan. De esta forma, se conseguiría una reducción de un 15, reduciendo como mínimo, insisto, transmitido por las empresas de abastecimiento, un 15% de ahorro en el CAPEX, una disminución, perdón, conllevaría un ahorro de 5.200 millones de dólares al año. El otro tercer pilar en donde actuar sería lo que es el tema de las operaciones ordinarias de mantenimiento. Cada vez las redes de distribución son más grandes. Hay una preocupación por parte de las empresas de abastecimiento de no cortar el suministro en ningún momento. Total, que nos encontramos en una situación de presión, ¿no?, en donde lo que se hace es destinar personal a realizar actividades rutinarias, simple y llanamente como cerrar o abrir una válvula, con el impacto negativo a nivel de costes que conlleva en una gestión nada eficiente de recursos humanos. En el estudio nos llegó la información de que las empresas encuestadas llegaban a gastar más de 10.000 millones de dólares al año simple y llanamente en operaciones rutinarias de apertura y cierre manual de válvulas. Indudablemente, la implementación de dispositivos y la automatización y monotirización de este tipo de trabajo podía conllevar un ahorro en el trabajo de un 20% y que esa mano de obra pudiera ir a destinar a otras actividades dentro de lo que es el día a día de la empresa de abastecimiento, pero que a nivel de ahorro estaríamos hablando de 2.100 millones de dólares. Por último, el tema de la gestión de la calidad. Indudablemente, la mayor preocupación de las empresas de abastecimiento, de las administraciones de los ciudadanos, es que todos recibamos agua con unos parámetros estándar de calidad. Pero cada vez estamos frente a riesgos más importantes, ¿no? Los incrementos de población, la reutilización que se da al agua que ya ha pasado por la población, los usos industriales. Incluso algunas empresas de algunos países nos hablaban del bioterrorismo. Es necesario controlar la calidad, no en la entrada de la distribución. Es necesario controlar la calidad del agua por todo el periodo y todo el camino de todas las redes de distribución hasta casa de la abuna correspondiente. A través de sensores, de dispositivos, indicadores de pH, de cloro, de, digamos, posibles detectores bacteriológicos. De tal forma que se pueda ver esa calidad durante todo ese camino. Los resultados nos dijeron que podríamos realizar una disminución a través de la Smart Water Network a través de ese tipo de sensorización, de un ahorro de coste del 70%, lo que conllevaría un ahorro de 600 millones de dólares al año. ¿Qué beneficios tiene la instalación de la Smart Water Network? Y hablamos de nuestra experiencia. Nosotros tenemos, digamos, una de las más grandes a nivel mundial, que es Singapur, la ciudad de Singapur, donde allí se realizan controles de fuga, presiones, gestión de activos. En Times Water nos focalizamos sobre todo en el tema de fugas, pero lo cierto y verdad es que hay un valor importantísimo que puede ser transmitido a la sociedad. En primer lugar, transparencia. Transparencia en todo lo que es el entorno de la gestión del agua como tal. En segundo lugar, que hacemos ver el valor de un recurso tan escaso y que nos hace poner la alarma en el tema de su conservación. En tercer lugar, oye, una gestión adecuada de las fugas, del uso de energía, pues puede adecuar realmente el precio del agua. En último lugar, evitar interrupciones innecesarias. Pero es más, y pensemos en el usuario final. Lo principal, pues evitar cortes de agua, pero ya entramos en dos aspectos importantes. Uno, cambiar completamente la interacción entre las empresas de abastecimientos y los usuarios. A través de las páginas web, facturas electrónicas. En este sector, gracias a Dios, no tenemos la complejidad del sector eléctrico. Aquí la factura es bastante simple. Y en último lugar, hacer que el propio usuario sea consciente del valor del agua. De tal forma que va a ser informado puntualmente de cómo está consumiendo y la política del autoajuste existe desde el teléfono móvil hasta cualquier otro aspecto que a nivel doméstico estemos utilizando. Lo que sí que consideramos que es importante a la hora de toma de decisiones, ¿no? Es el binomio valor del dato, datos de valor. Primero, que la empresa de abastecimiento tenga conocimiento de los valores de todos los datos que una Smart Water Network puede tener. Y de todos eso, decidir cuáles son aquellos datos que verdaderamente aportan valor para que la toma de decisiones sea lo más efectiva y eficiente. Si no se hace este proceso, la verdad que, y hay muchos casos a nivel mundial, se puede morir de éxito. Muchas gracias. Gracias.